Este domingo con la participación de unos 50 voluntarios de diferentes grupos, lograron recolectar 1.051 kilogramos de basura desde Villa Ligia hasta el Parque de San Sidro de El General. La convocatoria la hizo el Grupo Ambiental ECO-LLDM. Miembro de la Organización Ambiental ECO-LLDM, que es iniciativa de la emergencia a través del mundo para colaborar con el Cuidado Ambiental en el Tantón de Pérez Heredia. Fue la tercera campaña de limpieza de la carretera interamericana azul. Tuvimos una participación de alrededor de 50 personas, en lo cual tuvimos un total de 1.021 kilos de basura conectados y desechos que estaban alrededor de la carretera interamericana azul. Quienes se sumaron a la actividad manifestaron su complacencia. Fue mucho, pues sumamente cansado, pero por suerte nos hizo un buen clima, entonces tampoco estaba tan caliente. Yo creo que la gente cuando lo ve a uno en la calle piensa que es que a uno le gusta andar recogiendo basura y como que no tiene otras cosas mejores que hacer un fin de semana. Pero la verdad es que no. O sea, si yo lo pudiera escoger, yo estaría en mi casa, bañadita, viendo televisión y no juntando basura que los demás han votado. Pero también yo siento que esto que estamos haciendo es parte de nuestro deber como ciudadanos de esta comunidad y como ciudadanos del mundo. Hoy vine a sumarme a esta actividad en su tercera edición. Las dos anteriores no pude por cuestiones de trabajo, pero ya en esta sí vine acompañado a mi hija. Así que sumarme a esta iniciativa es muy importante el turismo, recorrer la basura que también no hemos votado nosotros, pero ya hay que limpiar el cantón, demostrar un poco de cultura y juntar con toda esta voz obra que está en la vía pública porque solamente juntamos en la vía pública hoy una tonelada y un poquito. Me siento muy orgulloso, muy feliz, encantado de haber participado en esta actividad con ECO, LTM, perdón. Yo pertenezco a una asociación cristiana también, ¿verdad? Se llama ACPADIR, entonces vengo también representándonos a ellos y nosotros también acostumbramos a hacer este tipo de actividades. Tenemos una página en Facebook también. Hoy ustedes compartimos con ellos mismos aquí, ¿verdad? De ayudar al cantón, de ayudar a Pérez Celedón, ¿verdad? Somos un grupo de la Cruz Roja Constituyente, el Comité Pérez Celedón. Vinimos ocho participantes. Somos parte del grupo del proyecto de la Bandera Azul Ecológica. El Comité de Pérez Celedón ya se rectoró la Bandera Azul de este año. Entonces estamos participando de actividades que ayudan a la comunidad y este año nos pareció bonito colaborar con el mundo, bastante bien organizado. El grupo ya realizó dos campañas anteriores, en las cuales recogieron unos 2.000 kilos de basura. Todos los desechos se entregan a la Municipalidad de Pérez Celedón de manera separada.